En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 12 de octubre a Nelly Blanco y a Natalia Pacheco del Valle. El día 13 cumplimos con Aurora Arbelo de Mazaro, Blanca Tallar, Susana Roseli y con el contador Rubén Ojeda. El día 14 es el cumpleaños de Mónica Vera, de la doctora Adriana Vega. Saludamos a Jeremías Ponce y al profe Huacu. El día 15 es el cumple de Mirta Longhi de Sneberger, de la señora Marta Messi, de una pequeña que se llama Trinidad Galvez de Bianchetti. Y también saludamos a Ariel Andris. Las cumpleañeras del 16 son Desiree Lancel, Sulma Nora Batalla, Graciela Viñingur. Saludamos también al doctor Pedro Gabre. Harry Romero está de cumpleaños y le deja un cariño más que especial su mamá Gladys Soto. Y también es el cumpleaños de Gonzalo Martínez Bogado. Ignacio Agustín González Balbuena, cumpleaños el 17. Los saludamos con mucho cariño y hacemos lo propio con Mabel Franco y con Roxana Levati. Y finalmente el 18, dos cariños especiales para las señoras Coyi Morales y Esther Galarza. También es el cumple de Silvia Cabral y de Mariela Lemos Sibeki. Hasta aquí llegamos, punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de siete días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre, amor. En mi corazón...